¡Ay, mis amores! ¿Cómo están? Yo, su amiga santa, divina, adorada, fabulosa, glamurosa Ay, les doy la bienvenida a la Elvira Quicui El día de hoy me ha llegado una cartita auténticamente dark Es chiquita, pero requiere de una explicación muy larga Así que en chinga vamos a comenzar Y la carta dice así Hola, Elvira, yo veo tus videos y solo sé que tú puedes ayudarme Pues mira, lo que pasa es que yo no soy gay Soy, soy, soy heterosexual, Elvira Pero ese no es el problema El problema es que me gusta mucho a mí mismo Me gusta tocarme Y me gusta jalarle de pescuezo al ganso Desplemar el cuaresmeño Me gusta hacerme el amor Pero es tanto mi deseo por mí mismo Que prefiero, prefiero jalármela antes que tener sexo Últimamente he sentido más placer conmigo mismo Y no se me antoja hacerlo con nadie, Elvira Cuéntame, Elvira, ¿a qué se debe mi problema? Por favor, yo sé que tú puedes ayudarme ¿Que yo te puedo ayudar a qué? Bueno bebé, una de las cosas que yo te puedo decir Es que la autoestimulación es una de las cosas más normales del mundo Casi todas las personas lo hacemos desde la adolescencia Incluso yo Por eso me mantengo virgen Y es que la autodotización tiene todo el placer al alcance de tu mano Bebé, entiendan por favor que masturbarse no es malo Como es parte de la autoexploración en la adolescencia Tiene vera del estrés y la histeria Y además es un excelente método de evitar contraer una enfermedad de transmisión sexual En definitiva, en una relación heterosexual Los hombres tienen una libido mucho más alta que la de las mujeres O sea que nada más piensan en estar corriendo todo el pinche día Cuando la mujer le vale madre Y seguir el ritmo sexual de una pareja que a lo mejor no puede satisfacerte tanto Puede dar hueva, puede dar flojera Pero tienes que caer en cuenta que tu plenitud sexual No es nada más jalártela hasta dejar a tus hijos en el papel de rollo Para los hombres heterosexuales La masturbación casi siempre es sordeada y así Es por eso que esa de guardar secretos Vuelve las cosas más turbias Provocando así pedos de comunicación con la pareja Y pudiendo crear algún problema en tu vida íntima En tu vida emocional En tu vida amorosa Tú en particular estás consciente de que empiezas a tener un pequeño problema con eso Pero la vida sexual no se reduce a provocarte un orgasmo También se trata de deseo, estimulación, provocaciones ¡Estimulación! En definitiva, preferir masturbarte a tener sexo con tu pareja Es algo súper, súper común Lo que yo te recomiendo es generar una relación más profunda con tus compañeras O compañeros sexuales Por ejemplo, en el momento del cuchiplancheo con alguien Podrías incluir la masturbación mutua O puedes intentar el boyerismo Ya sabes, para mover el estímulo Y oigo, porque si luego entras con pedos emocionales No me vengas a chillar a mí Y pues bueno mis bebés Les recuerdo que el Elvira Wikwik es por haber llegado a los 10 mil suscriptores Pero vamos por los 20 mil Recomienden este canal Y pídale a todos sus amigos que se suscriban Porque juntos estamos luchando por una cultura de sexualidad Y si cachaste a tu pareja masturbándose En lugar de tener relaciones contigo Ponle este video en su muro del Facebook Hay nada más para la pelada Y si me estás viendo desde el YouTube No olvides darme un dedito arriba Ya sabes que me encantan Si quieres mandarme tu cartita Darks Sígueme en todas mis redes sociales que están abajito en la caja de descripción Y mándamela a mi Facebook Y si quieres un intenso besito Darks Házmelo saber aquí abajito En los comentarios Yo me despido no sin antes darles un beso Auténticamente Darks Y bien profundo ¡Adiós!